Yo no pedí esta guerra, pero una vez iniciada, tenía que ponerle fin. Desde luego, Krónica fue mi enemiga más poderosa. De nada sirvieron mis tácticas y entrenamiento ante una diosa como ella. Al final, fue mi voluntad contra la suya. Jamás pensé que tendría su reloj de arena si ganaba. Al principio quería corregir los errores de la historia, pero luego entendí que eso significaría decidir sobre el destino de miles de millones. Elegir quién vive y quién muere por la eternidad haría pedazos mi alma. Acabaría siendo igual que aquellos viejos que nos enviaron a la guerra sin importarles un carajo lo que sucediera. Y ese no es el hombre que quiero ser. Llegó la hora de irme para siempre y dejar atrás todo el dolor y la desgracia. Después de todo lo que tuve que vivir, merezco algo de paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.